Señor Peña, quiero entregarle esta iniciativa y yo quiero decirle, déjeme un minuto, yo veo el México de Huerta igual que el México de nuestros días. Esta iniciativa es para que la medalla Belisario Domínguez recupere su esencia, sé que es el Senado a quien le corresponde entregarla, pero es política ficción lo de la división de poderes y yo espero que usted la aliente. ¿Me deja verla? Y creo que el año... ¿Y aquí está la capacidad de hacer la iniciativa? Espéreme tantito, por favor. El año que viene esperamos que sea un indígena que por primera vez recibe esta medalla, porque se está usando como arma política. Hoy este premio que se da lo merecen igual los dos jóvenes de Ayotzinapa que fueron asesinados por la espalda. Se usan para justificar... Espéreme un momentito. Se usaron para justificar el uso excesivo de la fuerza y además vinieron a echarle sal a la herida de Ayotzinapa que está abierta. Nadie está contento con las investigaciones de la PGR y decía una madre que cada minuto que pasa es un siglo de tortura para ellos. Bueno, senadora, déjeme decir una cosa. Yo vengo aquí como invitado. Es un reconocimiento que otorga el Senado de la República. Es un debate que se hace internamente, que yo respeto lo que este cuerpo colegiado resuelve de forma mayoritaria y acudo aquí en mi carácter de Presidente de la República y como invitado. En eso yo lo entiendo. Pero también, como se permite, yo también quiero expresarle, porque lo de Ayotzinapa a nosotros sí nos cala. Y le estamos exigiendo que las investigaciones se apresuren y que nos diga la verdad, que nos diga dónde están los jóvenes. Dígame si están en un cuartel, si fueron masacrados sus cráneos. Díganos, porque usted la conoce. Senadora, el confo su cuestión fue mucho gusto. Sí, usted se desespera. Pero nosotros, este pueblo, ha tenido mucha paciencia, mucha paciencia para esperar respuestas. Y Ayotzinapa no puede seguir como una herida abierta para siempre, porque no se puede superar. Nadie lo quiere que se supere, senadora. Pues usted no quiere que se supere. Y créame que la privacidad esté manteniendo al tanto a los padres de la familia. No basta con eso. Se necesita, por amor a sus hijos. Mire, yo he dicho muchas cosas de usted. Y quisiera decírselas de frente. Pero solamente le quiero pedir que, por amor a sus hijos, usted nos diga la verdad a los mexicanos. Así será, senadora. Porque usted la conoce. Así será, pero es de la forma de bien. Y le exigimos justicia. Yo me quedo con esto. Gracias, Lai. Gracias. Que esté muy bien. Gracias. Gracias.